Música ¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta aquí a Mayor ZGaming con Universo Battlefront Vuestra sección especializada basada solo y nada más en el contenido de Star Wars Battlefront de toda la saga Y ahora toca hablar del reboot porque ya tenemos material totalmente nuevo Recientemente en el E3 hemos tenido la conferencia de Electronic Arts Y nos han dado dos pedacitos de gameplay bastante interesantes Así que vamos a proceder a analizarlos Son dos partes diferenciadas de dos modos de juego totalmente distintos Una es de el Walker Assault, que parece un modo de juego especializado Sobre todo muy basado en el rollito del AT-AT, ese All Terrain del Imperio Galáctico Y luego por otro lado tenemos el Cooperativo Entonces hemos visto en Multijugador y el Cooperativo Unos modos totalmente distintos en cierto modo Y bueno, pues vamos a ver el primer de estos vídeos El primero de estos vídeos Que es el de Star Wars Battlefront Multiplayer Gameplay E3 2015 Walker Assault on Hoth Entonces bien, nada más empieza este vídeo Podemos comprobar cómo andan correteando por ahí unos cuantos soldados rebeldes Una cosa que más adelante veremos un poco es que las armas pesadas O al menos parte de ellas, me da la sensación Se repiten tanto dentro de los rebeldes como del Imperio Pero parece haber una serie de rifles, como por ejemplo el E11 Que parecen exclusivos de cada una de las facciones Entonces esto podría ser simplemente una muestra Dentro de lo que es este mismo gameplay Que lo hayan preparado de esta forma Y que luego realmente cada uno pueda tener las armas que quiera Según la customización Y que por ejemplo Imperiales puedan tener armas rebeldes o tal Pero eso no se ve del todo en este mismo gameplay Entonces se ve como los Imperiales utilizan armas imperiales Los Rebeldes armas rebeldes Pero realmente tienen unas cuantas armas en común por lo menos Lo interesante en este momento Cuando vamos a ver el lanzamiento de la granada que van a lanzar Es que es una granada totalmente diferente a las que vemos en Battlefield Es como un poco sónica, no hay pum Entonces en cierto modo a mi me dio a entender que podía ser una granada de contusión Como las que había en el Star Wars Battlefront en el inicio No se si os acordáis que en el Star Wars Battlefront 1 había dos tipos de granadas Y en el Star Wars Battlefront 2 ya solo había un tipo de granada general Así de fragmentación normal y corriente Sin embargo esta teoría la he tirado a la basura Cuando he visto el segundo gameplay que ya veremos más adelante del cooperativo Porque primero vemos que esa granada Pues no es que haga daño en especial a edificios o vehículos Sino que realmente mata a infantería Y bueno, parece ser el único tipo de explosión de granada Que al menos vemos en el vídeo de cooperativo Ya os digo que veremos más adelante Luego ahí vemos ahí un salto de la mochila Jet Bastante interesante Porque nos permite ver un poco qué tipo de mochila Jet vamos a tener Y en el fondo vamos a ver un par de fragatas Nebulon B Junto con no sé si dos o tres corbetas corilenas Enfrentadas a un par de destructores del Imperio O sea que mientras tú vas haciendo tus cositas aquí en la batalla En mitad de la batalla vamos a ver cómo también se desarrolla una batalla en el espacio En la que supuestamente no podremos jugar Pero que bueno, adorna muy bien el campo de batalla Y volviendo al tema de antes Bueno, pues podríamos ver cómo saltaba esa mochila Jet Que va a ser más parecida a la del Soldado Oscuro De Star Wars Battlefront 1 y 2 Más que a esa mochila Jet del Soldado Clon Que nos permitía directamente volar O sea, vamos a poder pegar un salto más que realmente volar A no ser que haya pues varios tipos de mochilas Que eso de momento no lo sabemos Habéis visto también un poco el bombardeo orbital Todo el rollo Y cómo se va a poder jugar el AT-AT O sea, la impresión que me da es que el AT-AT Va a tener un movimiento, digamos, fijo Marcado por el propio mapa Porque es un objetivo importante O sea, no vas a poder llevar el AT-AT por donde te dé toda la real gana Pero sí que vas a poder disparar desde el Luego también vais a tener toda esta batalla aérea muy compleja Por un lado con Snow Speaders Que están encargados de ser el counter, por así decirlo, del AT-AT Y al mismo tiempo pues X-Wings y Tie Fighters En el cielo dándolo todo También parece ser que cuando recibe un cierto montón de daño Pues se vuelve todavía más vulnerable de lo normal ese AT-AT Y se ve por esas ondas eléctricas que salen de su cuerpo Y ahí cae ¡pumba! Impresionante, impresionante Fijaos luego la nieve cómo reacciona No sé si nos podemos fijar un poco en si deja huellas o no los soldados Pero desde luego cuando cae el AT por lo menos Se ve como no solo sale una onda de nieve Sino cachos de nieve un poco más grandes O sea, un detalle increíble Gráficamente está genial el juego Y no sé si os habéis percatado De cuando comienza, digamos, este combate Como veis cómo responden, ¿no? Esa infantería, los disparos Un correr muy natural También se siente pues eso muy Muy increíble, ¿no? Muy, muy, como se diría en inglés Responsive, ¿no? O sea, que responde muy bien cada uno de los personajes Frente al daño que reciben cada uno de ellos Aquí no sé si vamos a ver un personaje Rodiano por parte de los rebeldes Que van a tener mínimo esa customización Bastante clara Ahí está, el Rodiano Y es que vamos a poder customizar también la raza de nuestro personaje Lo bueno que tiene Star Wars Es que todos estos personajes son antropomorfos Entonces no cambia, digamos, la forma en la que se juegan los personajes Pero bueno, cambia el estilo, la cabeza y todo el rollo Entonces vamos a tener cierta customización Ahí vemos un escudo que nos defiende de un ataque orbital Y bueno, pues en el Imperio quizás no sea tan acusada Pero sí vamos a tener también cositas guapas Aquí ya aparece Darth Vader Está claro por ese ahogamiento de la fuerza, ¿no? Y bueno, increíble Vamos a ver el único quizás fallo del gameplay Que es este rollo anacrónico totalmente De que sale Luke Skywalker del episodio 6 de Star Wars En lo que es la batalla de Hoth Que es del episodio 5 de Star Wars Entonces realmente en esta batalla debería aparecer con una espada azul Y sin haber sido cortada su mano todavía Que veis que lleva un guante Pero bueno, queda muy, muy épico Entonces Ahora pasamos a ver lo que viene siendo el cooperativo El Star Wars Battlefront Co-op Missions Gameplay Reveal Del E3 2015 Survival Mod on Tatooine Que es bastante curioso Este no le vimos en el directo que hicimos y que grabamos Que en el que sí vimos, digamos, el anterior gameplay Y bueno, que incluso lo tuvimos Lo pudimos ver nosotros, el equipo de Mayor ZT Gaming Antes de tiempo Porque nuestro querido amigo Alpha Sniper nos lo pasó Entonces bueno, aquí vemos este cooperativo Con supuestamente dos personajes Aquí, bueno, pues como buen fanático de Star Wars Os voy a indicar todo lo que tenéis que saber Respecto de este modo Y es que realmente lo primero que me ha llamado la atención Es que los Stormtroopers que ves salir en el campo de batalla A lo mejor, no sé si os dais cuenta Llevan hombreras naranjas Esto es un fallo por parte de Electronic Arts El único que he visto realmente en todo El gameplay que vemos ahora mismo Que bueno, ¿por qué? Porque básicamente esas hombreras naranjas indican Que es un oficial, es un líder de patrulla De escuadra, de escuadrón Entonces no son soldados normales No son Stormtroopers normales Es como si estuvieras matando solo oficiales Con armadura, es cierto Pero todo oficiales Luego esos Stormtroopers de color rojo Están basados en los clones Que salen al final del episodio 3 He estado buscando información a ver sobre ellos No he encontrado nada Pero bueno Si supuestamente son derivados de esos mismos clones Del episodio 3 Deberían ser soldados de choque O sea, son unidades de élite De entre todos estos Stormtroopers Pero realmente, en teoría Os estáis enfrentando a todo unidades de élite Porque os lo digo Aparte de unidades de élite Están esos oficiales Os lo digo por esas hombreras naranjas Entonces veis, digamos Los objetivos aquí Ya aparecen los snipers Los scouts Luego más oficiales Luego algunos soldados ya normales y corrientes Rasos, Stormtroopers Parece un poco mejunje de unidades Pero bueno Sí que parece un mejunje un poco mucho más adulto Y mejor pensado Que el de Star Wars Battlefront 2 Que se no había por dónde cogerlo Y bueno Pues veis los objetivos Que tenéis que aguantar Capturar zonas No sé qué Y aparecen los walkers Una cosa que me gustaría apuntar Es que parece como que los walkers Mueren siempre de la misma forma Me da la sensación Podría equivocarme Y podría luego Cuando salga el Star Wars Battlefront Tener un mayor número De formas de muerte De esos vehículos de Star Wars De esos ATST Pero de momento Creo que va a ser un poco repetitiva La muerte de los ATST Siempre explotan por la cabeza Y se caen Creo que hacia el mismo lado Espero equivocarme Y que haya por ejemplo No sé Que se caiga hacia el lado de la izquierda Si tú le estás disparando desde la derecha O se caigan hacia atrás Si les disparas desde adelante Pero desde luego Estoy muy contento Con todo este material Que ha salido Que realmente Bueno pues Para mí me parece Un cierrabocas De todos los haters Que habían aparecido antes Que no se fiaban realmente De todo esto ¿No? De que estaba haciendo Electronic Arts Realmente O sea Recordemos El Star Wars Battlefront Está basado en el Battlefield Entonces Prácticamente Este estilo de juego Vuelve a la casa original Que lo creo Y no veo que exista Ningún otro Bueno Ninguna otra casa ¿No? Que pueda realmente Ninguna otra empresa Que pueda hacer mejor El Star Wars Battlefront Que propiamente Electronic Arts Entonces de verdad Luego Fijaos en el detalle De todos los campos O sea No vemos ya Unos cruceros Hechos con 3D del malo Como en el Star Wars Battlefront 1 Ahí en el fondo O incluso pegatinas Como básicamente Ese cañón de Iones Que habíamos en el primer gameplay Como lo teníamos En el Star Wars Battlefront 1 Y en el Star Wars Battlefront 2 O sea El cañón de Iones Era pues eso Un detalle ahí al fondo Y tal Ahora no Ahora lo puedes destruir Es un objetivo Entonces No sé Lo veo a todo mucho más completo Mucho más animado Y animado también En el sentido general Pero también en el sentido estricto De las animaciones Que es que están muy bien hechas Por ejemplo Cuando cae el ATAT No sé si os habéis fijado Que algunos soldados lo celebran O sea Puedes realmente animar a tu soldado Para que se muestre ahí En plan de Guay Celebrando Y todo el rollo Tiene muy buena pinta Todavía no sabemos realmente Cómo jugará el estilo De los Jedi Y los Sith Ahí con Con un combate De espadas láser Hemos visto un poco Hemos visto un poco Los poderes Cómo funcionan Luke Skywalker Con el empujón de la fuerza Darth Vader Con ese ahogar de la fuerza Entonces Sabemos que Por lo menos Los Jedi tendrán poderes Como los tenían En el Star Wars Battlefront 2 Pero todavía no sabemos Pues como decía Cómo iba a ser el combate Porque vemos que hay Un choque de espadas Pero nada más Entonces Yo espero que Bueno No creo que vayan a cambiar Lo de los oficiales Y tal Supongo que eso es una Pequeñilla de olla De aquí De Electronic Arts Pero sí que espero Que cambien al Luke Skywalker Y pongan el Skywalker del episodio 2 Cuanto menos Porque si no Va a ser un poco raro Y bueno También espero que hagan Un buen estilo de combate Con ese rollo De los Sabres Láser O sea Mucha gente comenta No queremos que sea Básicamente pues eso Como si fuera Un combate de bastones O de Yo que sé Palos de béisbol En plan En plan En plan En plan Simplemente pegando hostias Con un Sabre Láser No no Que se note que Que realmente es un combate De espadas Y bueno pues Veo que el combate Con simplemente Las armas de fuego Están muy bien conseguido Las explosiones Huele mucho a Star Wars Y no sé Por un lado Se nota Una mayor cadencia De fuego Que en las películas Pero realmente No ves que sea un escándalo Luego Ya en partida La tercera persona Me encanta Y bueno pues lo veo Todo muy bien conseguido De hecho Es como comentaba En el directo Que ya os dejaré El link en la descripción Para que veáis Nuestras primeras impresiones De este streaming De E3 De verdad Me gusta más Este Star Wars Battlefront Que las propias películas O sea Es absolutamente Impresionante Los bombardeos orbitales Luego esa Esa lucha en el aire De los cazas Los ATST Jugables Y bueno De verdad Estoy muy 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 contento Esos X-Wing O sea Gráficamente Me parece un juego Bellísimo Y también muy divertido De jugar Por lo que estoy viendo También de esa tercera Y primera persona Que la habéis visto En estos dos gameplays También las cabinas De los propios cazas Etcétera O sea Se ve todo Absolutamente Muy 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 jugoso Así que nada Quiero ver Que más me podéis decir Vosotros Que habéis visto Aquí de especial Que es lo que más Os ha molado De estos dos pedazos De gameplay Aquí del E3 De EA Star Wars Y nada Con esto Lo vamos A cerrar Customización Avance En lo que son Las misiones También vemos También un approach Ligeramente cinemático Al menos en el rollo Cooperativo Y con ese Akbar Ese Admiral Akbar Que nos habla En holograma O sea Muy bien conseguido Todo Me está gustando Muchísimo Así que nada Lo dicho Meterle un buen like Al vídeo Y ya nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal!